Un video captado por unas cámaras de seguridad muestra el momento en que un comando armado de sicarios llegan en dos vehículos para llevarse a seis personas, tres mujeres y tres hombres en Ciudad Obregón, Sonora. Los hechos se dieron el pasado 26 de diciembre pero fue esta semana que se dio a conocer el video donde se ve llegar al grupo de hombres que portan fusiles de asalto llegando en una camioneta para amagar con sus armas a los tripulantes de un vehículo sedán gris. Segundo después llega otro vehículo sedán Chevrolet con hombres armado que cierra el paso a otro vehículo sedán negro para igual amagarlos y obligarlos a subir a sus unidades para llevárselos levantados. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FG, mantiene la investigación sobre la privación ilegal de tres hombres, todos familiares, de quienes no se tiene conocimiento de su paradero desde el 26 de diciembre de 2018. El pasado 2 de enero se recibió la denuncia, de inmediato se ordenó la apertura de la carpeta de investigación y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Tribunal, AMIC, inició las diligencias correspondientes. En la denuncia son barra co barra FG barra 2018 barra 160 barra 71001 se indicó que el 26 de diciembre ocurrieron los hechos en las inmediaciones de la central camionera, en la colonia Xochiloa. En ese momento, tres mujeres y tres hombres que viajaban en dos vehículos cerrados fueron interceptados por hombres armados quienes obligaron a las víctimas a bajarse de su vehículo y abordar los dos autos en los que los presuntos viajaban. Las tres mujeres fueron liberadas, sin embargo hasta el momento se desconoce el paradero de los tres hombres de 67, 42 y 21 años. Al momento, la Fiscalía informa que al ser un caso de suma relevancia y que afecta no solo a las víctimas, sino a la sociedad sonorense, se continuará trabajando para dar con los responsables de los lamentables hechos. El personal ha mantenido un trabajo profesional desarrollado en tiempo y forma y no escatimará recursos para la búsqueda y localización de las víctimas.